Hola amigos y amigas desde Canarias, soy el administrador de la web que tenéis ahora mismo en pantalla que es introduccionredes.com Hoy no voy a tratar ningún tema relacionado con el sistema operativo, concretamente voy a hablar de Photoshop que a fin de cuentas es el resultado de búsqueda que te ha dado en Youtube al estar buscando la solución Vamos a hablar concretamente dentro del programa Photoshop, dentro de sus miles y miles de opciones que tienes pues concretamente la luminosidad, que es lo que me imagino ahora mismo te estará preocupando o querrás a lo mejor trabajar un poquitito más Vamos a hablar de la luminosidad, brillo y contraste, todo metido dentro de una misma herramienta ¿De qué manera lo puedes hacer? Lo primero que vamos a hacer es elegir la imagen y arrastrarla Voy a venir aquí a mi banco de imágenes y por ejemplo voy a elegir esta de aquí La arrastramos directamente al Photoshop y la soltamos dentro, bien, aquí la tenemos Justo aquí a la derecha tienes añadir un ajuste, vale, se te acaba aquí de encender todas estas opciones y concretamente vas a ir a la línea curva esta de aquí que se llama la opción de curvas Bueno, pues si te das cuenta aquí te aparece ahora mismo en la ventanita una línea diagonal, vale, la cual vas a poder ajustar con tu ratón Si eliges este punto de aquí y lo llevas hacia adentro te das cuenta que lo vas dejando más oscuro ¿Lo ves? Bien, pues vamos por ejemplo a meterlo un poquitito hacia adentro Ves que ya ha cambiado bastante, fíjate como estaba antes También incluso lo puedes llevar hacia arriba para, mientras le das un poquito de oscuridad Pues aquí le vas dando también brillo, porque el brillo se encuentra arriba Bien También puedes trabajar con la línea curva de la parte alta, aquí la tienes Entonces vas generando más brillo todavía, mucho más luminosidad Y vas generando a su vez un contraste que marca bastante bien lo que es el color referente En este caso de la mano y la pizarra ¿Lo ves? Como suelen ser las imágenes que se suelen subir por ejemplo a internet O que suelen quedar bastante bien dentro de portadas de trabajos y demás Incluso para carteles de marketing Lo añades, lo acercas un poquitito hacia adentro Y aquí también un pelín hacia adentro Entonces tienes luminosidad, brillo y contraste mucho más marcado que inicialmente Fíjate como queda ¿Lo ves? Vamos a compararlo como estaba con el principio ¿Lo ves? Así queda como menos llamativo De la otra manera, al meterlo más hacia adentro Ambos puntos Aquí, vamos a ver Aquí, luminosidad por aquí y aquí Queda como más contrastado Espero que este tutorial te haya ayudado Si te ha gustado, suscríbete a mi canal y estarás informado acerca de trucos que posee tu sistema operativo También puedes darte un salto por mis listas de reproducción y ver si hay algún tema que te interese Todo relacionado siempre con la tecnología Gracias por verme y espero verte pronto por aquí, amigo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!